A ver, María Isabel, ¿y tú crees que el MPD es de izquierda? No. La unidad popular, el MPD es cualquier cosa, y sigue siendo el MPD aunque le cambies de nombre y le pongas unidad popular. El MPD lo que estás viendo ahí, qué parte de la troncha coge si pesca dos o tres asambleístas. Me parece bien que la unidad de Issa continúe con su intención de ser candidato a la presidencia, pero la Conay es sola, no alcanza para gobernar. Pedro Granja con el Partido Socialista, solo te recuerdo que el Partido Socialista le lanzó de candidato a Pedro Freire, o sea, tú puedes creer que Pedro Freire y el Partido Socialista son de izquierda, uno de los dos no es de izquierda, pero los dos juntos no podrían estar. Entonces, la gran unidad debería darse en el partido orgánico, que es la Revolución Ciudadana, y el movimiento orgánico, el músculo político que es la Conay, pero la Conay tampoco es completamente de izquierda. En la Conay hay un anticorreísmo peroso. Y, te repito, el correísmo también ha sido sectario. No alcanza a entender que tiene que dejar libre los puestos de la papeleta presidencial. Eso de que una empresa tome el riesgo de venir al país, de traer su barcaza, antes de que se firme el contrato, me da a mí la idea, me da a mí una doble idea. O es una empresa poco seria, es decir, que le están faltando contratos en el mundo, de tal forma que es, vean, lleven la barcaza a ver si los ecuatorianos, que a la final van a tener el problema en septiembre, nos contratan, igual van a tener que contratarnos. Es de eso nada, así que manden la barcaza. O la segunda es que son amigos del gobierno y, en consecuencia, tienen de alguna manera asegurado el contrato. Se dio el viernes este comunicado de la Asamblea, esta inconstitucionalidad de la que hablaba el legislativo. ¿Cómo un poco esto se incluye en esta pelea que empiezan a tener Novoa y la Asamblea Nacional? ¿Cómo entenderlo? ¿Realmente cometió una inconstitucionalidad del presidente? A ver, si la ley había sido vetada ya por la Asamblea, el presidente no podía montar un segundo veto. O sea, es la primera vez en la historia del país. El hecho pone en evidencia, más que el conflicto del presidente con la Asamblea, la incompetencia del equipo de abogados del presidente. Porque usted puede encontrar mil formas de conflictuar, pero no puede cometer errores tan burdos como el haber vetado una ley vetada. Entonces, eso nos habla, Marisabel, y nos pone una evidencia más de la incompetencia del equipo de gobierno, que lleva ya siete, va por ocho meses de gobierno, ya se le acaba el periodo interino, y siguen gobernando de oído, siguen cometiendo errores absurdos, y a ver si le sale, ¿no? Porque la filosofía de esta gente es dale nomás, dale nomás, a ver si le sale. Y es cuando también vemos los graves problemas, no solo del equipo jurídico, sino también de los ministros. Ramiro, vemos que también ya se han hecho pues estas cuestionamientos al ministro Luque por el tema de las barcazas, porque es un negocio bastante grande en términos monetarios, y pues él ha dicho que finalmente la empresa ha creído en el país y se ha lanzado por su propio riesgo a venir cinco días antes de que salga el concurso, cuando aún ni siquiera hay un contrato firmado. ¿Cómo entender un poco también estas decisiones de los miembros del gabinete? Porque finalmente están jugando también con el futuro del país. A ver, en el tema de la electricidad, yo creo que el daño que sufrió el Ecuador fue un daño económico muy fuerte. El daño en infraestructura es muy grande. Es decir, tenemos un problema de infraestructura producto de la falta de mantenimiento de los grandes proyectos hidroeléctricos del país y de la falta de inversión pública en materia de energía. Y claro, llega un punto en el que la gente dice, bueno, necesitamos energía. Eso de que una empresa tome el riesgo de venir al país, de traer su barcasa, antes de que se firme el contrato, me da a mí la idea, me da a mí una doble idea. O es una empresa poco seria, es decir, que le están faltando contratos en el mundo de tal forma que es, vean, lleven la barcasa a ver si los ecuatorianos que a la final van a tener el problema en septiembre nos contratan, igual van a tener que contratarnos. Es eso, nada. Así que manden la barcasa. O la segunda es que son amigos del gobierno y en consecuencia tienen de alguna manera asegurado el contrato. En todo caso, creo que este es el papel de la contraloría, o sea, más allá de las especulaciones periodísticas, más allá de la, de la, de esta especie de, de aventura que toma la compañía al mandar su barcasa al Ecuador, más allá de la ineptitud del gobierno ecuatoriano de resolver los problemas energéticos, la contraloría debería pronunciarse respecto a esta, a esta aventura de la barcasa. Sin embargo, veo con pena también que la contraloría está muy por debajo de, de, de lo que debería ser un órgano de control. También ahí me parece a mí que la contraloría debería ser auditada, audit, curiosamente, la, la, la contraloría debería ser auditada políticamente en términos de que si vale o no vale su gestión. ¿Por qué? Es difícil en un país tener transparencia, luchar contra la corrupción, si la propia contraloría es un problema. Yo creo que es un problema que se inicia en la contraloría de, de Carlos Poli. Ahí hay primos, tíos, cuñados, amigos, trabajando en la contraloría, o sea, se hizo una contraloría familiar en la época de, de Poli, de Poli, que ha perdurado en el tiempo, que se agravó muchísimo en la contraloría de, de Selly, ambos contralores están presos, el uno en los Estados Unidos, ex contralores, perdón, ambos están presos, el uno en los Estados Unidos y el otro aquí. Luego, luego hubo un concurso, no tan transparente, y de ahí sale un contralor actual que debe tener un reto, un solo reto, y es modernizar la contraloría, hacerla eficaz, auditar sus propios procesos para hacerlos eficaz y auditar los procesos del resto de la administración pública para que no haya discusión. Pero sin contraloría, mi querida María Isabel, es imposible hacerlo. Ramiro, quiero hablar un poco también de lo que vimos, pues, de este fin de semana, aparecieron, pues, las encuestas de perfiles de opinión, también Omar Maluc sacó su encuesta sobre esta aprobación del presidente, vemos que empieza a bajar, empieza ya de caída, y quería preguntarle por qué se dan estos problemas, son tal vez un poco la incapacidad que tiene el presidente, la inexperiencia al momento de gobernar, los problemas, los frentes que se abre con las distintas autoridades, también un poco parte de esta caída que tiene en su aprobación. A ver, el presidente es mentiroso, el presidente es incapaz, el equipo de trabajo del gobierno es malo, y los problemas que motivaron al gobierno interino, es decir, a ver, no se olviden que Lazo debió haber estado terminando su periodo, si está Novoa metido ahí, es porque al Ecuador le urgió cambiar de gobierno porque habían problemas fundamentales que resolverá, o al menos que empezara a resolverlos. Seguridad, destrucción de la obra pública, destrucción de los servicios públicos, desempleo, pobreza, esos eran los problemas. Han pasado ocho meses y Daniel Novoa, en seguridad, Marisabel, este fin de semana, jueves o viernes mataron a una familia en un bus en la vía de la costa. Ayer se entraron a un restaurante y balearon a menores y a sus padres, muere una familia completa y una chica que estaba recién casada. Entonces, el problema de la delincuencia no se ha topado. Yo creo que todo lo contrario. Cómo se envalentonaron los grupos de delincuencia organizada al ver que no eran topados a pesar de haber declarado el conflicto armado interno, a pesar de haber sacado a las Fuerzas Armadas y a la Policía a las calles, como no les toparon, se envalentonaron y ahora están dando una guerra abierta y muy violenta. ¿A quién? A la ciudadanía, no a las Fuerzas Armadas o a la Policía. Fuerzas Armadas y Policía tienen sus propios problemas de penetración del narcotráfico y de delito. A ver, una subteniente del Ejército fue ahorcada y abusada sexualmente en un reparto militar. Entonces, seguridad no se resolvió. Energía, tuvimos los apagones y vemos este enjuague de la barriga. Empleo, no hay empleo. Inversión pública, no hay inversión pública. Todo lo contrario, subieron los impuestos a petición del FMI que busca seguir en el ajuste y un ajuste en el que, abandonados al debate de la crónica roja, nadie le pregunta al presidente, oiga, ¿y para qué el ajuste? O sea, usted me está pidiendo como todo gobierno neoliberal sacrificio y me lo viene pidiendo el neoliberalismo desde el 2017. Hay ecuatorianos, más de un millón de ecuatorianos fuera del país, hay más del 50% de la población económicamente activa del Ecuador informal, cada vez cierran más emprendimientos, no solamente por la falta de movimiento de la economía, sino también por la delincuencia. ayer, porque leía que las playas de, que el turismo en playas en general y de a mil estaba botado, ya debería estar a full por vacaciones. Entonces, si fracasa todo esto, Elizabeth, aunque el presidente siga mintiendo, aunque el presidente siga dando actos de violencia, siga ejecutando actos de violencia, siga hablando violentamente para pretender captar a la extrema derecha más radical, incluso la extrema derecha más radical, sabe que si sale a la calle le pueden asaltar, que sus propios emprendimientos pueden quebrar. Entonces, creo yo que la bajada de la popularidad del presidente es producto de la confrontación entre un discurso vacío, mentiroso y la realidad. Ramiro, sobre este tema también vemos que en estos frentes de batalla que tiene el presidente está el que tiene con su binomio, con su vicepresidenta y que todavía pues no hay una solución. Vemos que el TSL ha llamado para esta acusación que hay en su contra que tiene que hacer el alegato oral que tiene que estar aquí pero sabemos que si deja la embajada en Israel también pues podrían ya quitarla del poder por incumplimiento. ¿Cómo analizar este espacio del presidente contra su propio binomio y qué nos dice esto de lo que podría pasar para una posible reelección? Porque es lo que está persiguiendo Novoa. Mira Marisolio, creo que el enfrentamiento con la vicepresidenta es parte de la violencia es un presidente que ha demostrado ser un misógino y que ha demostrado sentir violento la invasión a la embajada de México el conflicto con la vicepresidenta ahora ¿cómo resuelves ese conflicto? En ausencia de árbitros institucionales pues porque la vicepresidenta tendría necesariamente que acudir a alguien para resolver el conflicto sea esto la corte constitucional sea la propia asamblea pero es tan vacía la institucionalidad ecuatoriana que ves que han hecho trapo de la vicepresidenta le pusieron a su hijo en la roca con un claro fin extorsivo político y eso lo dijo alguna funcionaria del propio gobierno me sorprende que metiéndole al hijo en la roca no haya renunciado entonces cada acto violento que el pueblo ecuatoriano ve ejecutarse sobre la vicepresidenta de Novoa es la muestra palpable de dos cosas no hay institucionalidad que pueda resolver el conflicto entre presidente y vicepresidente y es una muestra de la violencia y de la irreflexión que suele tener Novoa en sus en sus respuestas violentas y también nos hace ver que hay que suprimir la vicepresidencia creo que la gran reforma constitucional de entre todo el cuadro de reformas que el Ecuador debe hacer y por eso es fundamental una asamblea constituyente para sacarnos de esta crisis terrible en la que solemos meternos cada diez años es eliminar la figura del vicepresidente se vuelve estorboso se vuelve objeto de persecución o en su defecto puede ser objeto de conspiración entonces hay que eliminar es decir el vicepresidente la figura del presidente y del vicepresidente debe replantearse el vicepresidente con un presidencialismo más fiscalizado y contrapesado por la asamblea y el vicepresidente desaparecer porque además los que están siendo candidatos a binomios en este momento deberían rezar porque si es que al presidente se le ocurre ganar y quiere sacarles del mapa bastaría con que le hagan lo mismo que le están haciendo a la señora Abba En este sentido ¿Cree usted que va a haber planteamiento desde alguna candidatura sobre esta constituyente sobre esta un poco reforma del país? ¿Cómo mirar un poco lo que proponen los ahora precandidatos? ¿No vemos que hay bastantes incluyendo pues Novoa que busca la reelección? Bueno primero habrá que ver que se ajuste el álbum de cromos que suele ser la papeleta presidencial en el Ecuador Segundo Marisabel habrá que ver las fuentes de financiamiento de cada campaña de las grandes y de las chiquitas porque el grado de penetración del narcotráfico es transversal entonces basta que cada uno de estos movimientos chimbos tengan un asambleísta o dos ya logró el narcotráfico su propósito y para hacerlo necesitan candidatos presidenciales que arrastren votos de tal forma que hoy más que nunca el Ecuador necesita ser muy severo en el tema del financiamiento de las campañas de la pandemia segundo terminar de ajustar los cromos las figuritas para poner en el álbum de los presidenciables y tercero creo yo que si alguna lección debería tomar el Ecuador en limpio es dejar de ser Marisabel ese enfermo terminal que no quiere sanar porque tengo a veces la sensación de que el Ecuador es un enfermo terminal ya no le interesa sanar es decir ya es que pase lo que tenga que pasar igual me va a morir y por eso sigue creyendo tonterías en los candidatos sigue creyendo mentiras sigue entrampado en esta discusión de correísmo anticorreísmo el correísmo sigue necio pensando que si encabeza una papeleta presidencial puede ser la alternativa al país yo creo que el correísmo no entendió nada no entendió que está asesinada políticamente su reputación que necesita dar un paso al costado y crear una papeleta presidencial de un progresismo más abierto aunque se constituya muy duro en la asamblea es normal porque es un movimiento fuerte pero que libere la papeleta presidencial no les veo en ese plan cualquiera que entre con el correísmo a segunda vuelta ganará cualquiera y volveremos a tener este mismo escenario terrible que estamos viviendo entonces este enfermo terminal que es el ecuador que no quiere sanar debería darse un momentico de reflexión lo que tú decías antes de que empiece la entrevista y entender que si algún remedio nos queda es exclusivamente la voluntad del electorado no otra cosa en ese sentido en ese sentido Ramiro me dejas un poco preocupada porque en efecto creo que el país pues todavía no ha salido de ese espacio de necedad y pues nos está costando muy caro sobre la unidad de las izquierdas ahora que mencionas a la revolución ciudadana cómo pensar en ese espacio porque con ahí ella ha dicho que Leonidas Diza va a ser su candidato presidencial vemos que también el partido socialista tiene pues esta idea de poner a Pedro Granja como su candidato la unidad popular también tiene un candidato y pues la revolución ciudadana va a elegir su propio candidato ¿por qué no podemos tener una unidad de izquierdas en el país? ¿y por qué tampoco tenemos mucha idea de lo que es la izquierda en el país? porque parece que es cualquier cosa menos izquierda A ver Marisabel ¿y tú crees que el MPD es de izquierda? No La unidad popular el MPD es cualquier cosa y sigue siendo el MPD aunque le cambies de nombre y le pongas unidad popular el MPD lo que estás viendo ahí ¿qué parte de la troncha coge si pesca dos o tres asambleístas? Me parece bien que Leonidas Issa continúe con su con su intención de ser candidato a la presidencia pero la Conay es sola no alcanza para gobernar Pedro Granja con el Partido Socialista solo te recuerdo que el Partido Socialista le lanzó de candidato a Pedro Freire o sea tú puedes creer que Pedro Freire y el Partido Socialista son de izquierda uno de los dos no es de izquierda pero los dos juntos no podrían estar entonces la gran unidad debería darse en el Partido Orgánico desde la Revolución Ciudadana y el movimiento orgánico el músculo político que es la Conay pero la Conay tampoco es completamente de izquierda en la Conay hay un anticorreísmo feroz y te repito el correísmo también ha sido sectario no alcanza a entender que tiene que dejar libre los puestos de la papeleta presidencial no alcanza a entender eso entonces en una posición donde un gran sector de la Conay es anticorreísta muy duro y que no le permitiría a Isa una alianza con el correísmo y donde la Revolución Ciudadana es decir el correísmo siguen siendo necios este fin de semana hacían una fiesta entre ellos entonces cantan se ponen los mismos uniformes se aplauden se toman fotos pero son totalmente autorreferenciales es decir un sistema cerrado mientras el país se moría mientras el país se moría este fin de semana en sentido literal ellos armaron un chupe y una farra para sus nuevas directivas supongo alguna vez entonces dejaron de ser un partido político en términos estrictos dejaron de ser un partido político y la única forma de dejar de ser lo que son ahora que es un movimiento de fieles de Correa y Glass que quieren a toda costa liberar a Glass y quitarle los juicios a Correa deberían volver a ser un partido político que piense en los objetivos y desde ese punto de vista me parece a mí que deberían liberar la papeleta presidencial eso no va a ocurrir María Isabel estamos hablando de un estado hipotético así como no va a ocurrir que la Conay tenga una alianza con el Correísmo de tal forma que como te dije hace minutos cualquiera que entre a la segunda vuelta con el Correísmo ganará las elecciones y ahí hay algunas opciones también vemos que construye quiere apostarle a Henry Cucalón el Partido Social Cristiano también quiere elegir su candidato y pues Novoa también quiere volver a ser presidente como entender también este lado de la derecha y un poco que deberíamos como deberíamos hacer conciencia a los ecuatorianos Ramiro cuando ya estemos pues ahí mirando la papeleta cuando hayamos escuchado los debates porque nos van a prometer varias cosas durante la campaña le van a prometer todo y el pueblo ecuatoriano está dispuesto a creer todo porque le vendieron la idea de una guerra y que de la guerra se sale creyendo cualquier cosa al punto que te vendieron la idea de un conflicto armado interno que está en vigencia te vendieron la idea de que las fuerzas armadas y la policía en las calles vivan a resolver el problema y hoy estamos peor mira la derecha hace negocios mi querida María Isabel de tal forma que da igual que esté Cucalón que esté Novoa que esté Cronfle hay un grupo de poder una regencia que puede prescindir mañana de Daniel Novoa como pudo prescindir de Guilhermo Lazo como le utilizó a Lenín Moreno que son los grandes grupos financieros que también están topados por el lavado de activos y que han hecho mucho mucho dinero están los exportadores están los grandes grupos vinculados a lo poco que tiene el país es decir a petróleo a minería a telecomunicaciones deberían estarse negociando los contratos de renovación de la telefonía celular y ahí está calladita la cosa los dos grupos claro y Movistar siguen como han estado manejando los dos del mercado nacional entonces son esta regencia que además tiene como brazo operador a los grandes medios corporativos a estos políticos pantoches de discurso fácil de buscar adjetivos de hacerse los ingeniosos como el propio Cucalón como Novoa como Cronfle entonces cuando el pueblo vote debe tender que tras la cara de Cucalón tras la cara de Cronfle o tras la cara de Novoa está el mismo sector económico que si gana cuando llegue a los tres lo da igual porque seguirá saqueando lo poco que tiene el Ecuador todavía en aquellos y va a ser bastante complicado cuando ya estemos en el siguiente año que deberíamos esperar de un buen presidente que pueda mejorar la situación porque también creo que un poco el pueblo lastimosamente cree que el presidente es como el mesías que tiene que venir y salvarnos a todos y muchos de los candidatos también se ven yo tengo la fórmula para quitar inseguridad para mejorar el empleo y a la hora de la hora no aparece por ahí también viene un poco la reflexión yo creo que el presidente tiene que decirte la verdad siempre o sea si estamos en guerra como estamos en términos reales de una guerra urbana muy dura pero que el conflicto armado interno no resolvió nada porque primero había que depurar fuerzas armadas de policía el presidente como en todo conflicto donde quiero llegar Isabel el presidente en todo conflicto en cualquier país del mundo lo primero que tiene que decirte es la verdad porque el pueblo es el que se sacrifica el pueblo pone los muertos el pueblo pone los migrantes el pueblo pone la mano de obra informal el pueblo pone la mendicidad el pueblo pone la prostitución el pueblo es víctima de la trata de personas el pueblo es la víctima del microtráfico entonces si al pueblo si a la sociedad hay gente que dice este concepto del pueblo era un concepto del siglo pasado populista bueno póngale el nombre que quiera pero en realidad es a la gente pobre y a la gente pauperizada a la que más le está costando vivir en el Ecuador que se está transformando en una pesadilla a una clase media cada vez más diluida le está costando vivir en el Ecuador entonces lo primero que deben pedir los electores es que el presidente diga la verdad para poder filtrar la verdad tienes que tener un poco sentido común o sea si el estúpido de lazo te decía que iba a dar la vuelta y iba a ir en el panecillo con ruedas por más alegoría política que habría sido por más por más símil ingenioso que pudo ser era una mentira burda y hasta de mal gusto lo mismo ha hecho Novoa entonces creo yo que debemos ser más filtrar más la capacidad del electorado para percibir lo que es verdad y lo que es mentira sin eso te van a seguir mintiendo todo el tiempo y además esto no va a tener solución esperemos que las cosas puedan mejorar Ramiro porque en efecto el país está muriendo y se está desangrando cada día más te quiero agradecer por acompañarnos siempre es bueno tener tu mirada crítica y pues poder escucharte también para un poco quitar esta bruma que hay respecto al tema político y coyuntural te agradezco un montón por estar con nosotros te mando un abrazo Marisabel un abrazo a los chicos de la calle no quiero ser pesimista estamos empezando la semana pero déjeme decirle que levantarse despertarse en el Ecuador de hoy cuesta trabajo es muy muy doloroso lo que estamos viviendo ojalá las cosas cambien un abrazo ojalá que sí que tengas un muy buen día Ramiro nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para cerrar el noticiero